Agradecer a toda la gente, en realidad también a la presidencia del club que apostó a nuestra propuesta y bueno, así que acá estamos para trabajar a full. ¿Cuál es el principal desafío que tiene? El principal desafío es que toda la gente de Morteros esté conforme. Vamos a tratar de que todos vengan, obviamente, la familia del Club del 9 y todo Morteros está envistado, es una zona grande, la región, o sea, es muy importante la gastronomía acá, así que bueno, apostamos a todos. Vamos a tener desayunos por la mañana, de 8 a 14 va a haber viandas, va a haber menú ejecutivo, por la tarde vamos a tener meriendas y bueno, y por la noche una variedad de menú es, va a haber noche de pescado, parrillada, pizzas, bueno, va a haber un poquito de todo. Estamos muy agradecidos, hubo una amplia propuesta cuando se abrió el pliego, no fue fácil para ellos tomar la decisión, pero bueno, realmente agradecidos y vamos a dar todo para que, bueno, para que obviamente salga todo mil puntos como se merecen. Estamos arrancando una nueva etapa con la reinauguración de un nuevo concesionario, que es la familia Ferrero, de Daniel Ferrero, así que bueno, muy contentos, porque creo que es alguien que conoce la gastronomía, conocido acá en la zona, así que ha tomado también comercialmente la decisión de arrancar con esto, y es del club muy feliz porque además pudimos hacer también algunas reformas en conjunto con él, y bueno, la confitería nueva va a brindar también algunos servicios nuevos, va a estar abierta en horario durante todo el día, así que eso es muy bueno. Así que no, feliz el club porque como decías vos, es un nuevo emprendimiento y darle vida a esta confitería, volver a darle vida a esta confitería, ¿no? ¿Cuáles son las refacciones que han hecho hasta el momento? Las refacciones sobre todo se hizo una inversión en iluminación, se bajaron un poco las luces, faltan algunas cositas que tienen que ver con las vidrieras, y se está haciendo, que ya va a estar en funcionamiento, porque esta confitería va a dar parrillada también, que se están haciendo unas reformas, una parrilla en el sector de lo que era la casa del cantinero. Que está en cuenta arriba, acá en el segundo piso. Así que, bueno, con muchísima expectativa, agradecerle a Daniel y a toda su familia por haber tomado este compromiso por ahí en tiempos tan complicados, pero que estamos convencidos que le va a venir, porque creo que hemos encontrado a la persona para esto, con el compromiso, alguien que está en el club, que está trabajando en la cantina de las bochas, que también nos da una mano importante en distintas actividades siempre, y eso creo que también el club tiene que reconocérselo. Así que, bueno, invitar también a todos los socios, e invitar a toda la gente que siempre ha concurrido a la confitería, que estamos arrancando una nueva etapa, y creo que le va a ir muy bien al club y a la familia Ferreros. Gracias. 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 Gracias.